¡Hola, hola hermosas! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. El día de hoy les hablaré un poco de cómo usar pantalones blancos adecuadamente. Siempre recuerda revisar la tela del pantalón para ver si no se transparenta. Te lo puedes probar antes de comprarla. Procura no usar ropa interior colorida porque puede hacer que se te vea a través del pantalón y es mejor que evites pasar una vergüenza como esta. Recuerda siempre comprar un pantalón que sea de tu talla porque si te queda muy ajustado eso hará que se te vea una mala figura en tu cuerpo. Y a todas las chicas nos gusta que se nos vea un cuerpo espectacular y si lo eliges más grande de tu talla normal te esconderá todo lo que tienes. Si quieres que tus piernas luzcan aún más anchas puedes usar blusas o tops de color negro, ya que el color negro hará verte más delgada de tu tronco. Asegúrate muy bien a qué lugar vas con tu pantalón blanco porque si sabes que te ensuciarás muy rápido mejor no lo lleves puesto. Usa zapatos o sandalias de color pastel como el nude, el café o el rosa ya que el color blanco de tus pantalones combinan muy bien con esos colores. Bueno lindas las dejo para que aprecien algunos outfits con pantalón blanco. ¡Suscríbete! 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 Esto ha sido todo por el video de hoy hermosas, gracias por verlo hasta el final. No te olvides de darle like al video, de suscribirte a mi canal y de compartirlo. ¡Chao!